Este es el mismo incendio que señalamos desde hace una hora. Está ubicado en la parte central, en la parte más bien dicho del patio trasero de la central de abastos de la ciudad de Chihuahua. Y he de señalar que desde el centro de la ciudad de Chihuahua, este es el panorama que se observa de este gran incendio. Y parece ser que no es sofocado porque el humo sigue creciendo y se presenta de un color negro. El cual indica que no está siendo sofocado por las autoridades que tienen que resolver este problema, que es protección civil y bomberos de la ciudad de Chihuahua. Esperemos de que no haya adherencias personales como señalábamos hace una hora. Y este es lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Chihuahua, capital del estado. Este día, 10 de junio a las 12.50. Para Cami 21 Televisión, Adolfo Carrillo.